Amigos de Deportes de Lina, nos encontramos ahora con Iván Castillo, infielder de los leones del encogido. Iván, ¿cómo está tu salud? Bien, bien, gracias a Dios. Como ya saben, no pude comenzar con el equipo al principio por problemas de salud, obviamente. Algunos en las rodillas hay, pero ya estamos 100% gracias a Dios. Tú tienes tres años, ¿este es tu tercer año con el encogido o el cuarto? Este es mi cuarto. Tú yo creo que no has podido tener una temporada completa que siempre, lamentablemente, las lesiones te han hecho perder tiempo. Bueno, el año pasado, mi primer año sí, pero temporada 2019-2020 yo pude completar la temporada completa. Me fui a casa por razones del equipo, del permiso y las cosas. No pude participar en el round robin, pero como has dicho, sí, las lesiones aquí me han parado un poco. Subiste este año a Grandes Ligas. ¿Qué nos puedes decir de esa experiencia y qué sentiste cuando saliste a jugar tu primer juego? Es una experiencia inolvidable, muy bonita, sin duda alguna. Algo que, tú sabes, es el sueño de todo pelotero, llegar a las Grandes Ligas. Así sea estar un día allá arriba o diez años, tú sabes, pero una experiencia muy bonita y algo inolvidable que es recordar para el resto de mi vida y mi carrera. Y cuando te dieron la noticia, ¿qué tú estabas haciendo y a quién fue el primero que tú llamaste? Terminando un juego, ¿sabes? Terminando un juego, me acuerdo, triple A estaba este año y la primera que llamó fue a mi madre, pero por la diferencia de la hora, ella estaba dormida. Ella vive en New York y ella estaba dormida, pero me llamó al ratito asustada porque la llamé tarde, pensando que era otra cosa. Algo pasó, pero no, ahí llorábamos juntos y todo, pero algo muy bonito, en verdad. Me imagino que esa chaqueta que tú usaste la tienes guardada. Sí, sí, la tengo en la casa ahí guardada. Ah, qué bien. Tú eres de Santiago, ¿verdad? De las Matas de Santa Cruz. Tu pana aquí, el Iberato. Claro, ese de lo mío, el flow. Nosotros hemos hablado varias veces con él y él nos dice que la mayoría de sus amigos y familiares eran aguiluchos y que ahora se han tenido que hacer fan de Los Leones. ¿Eso mismo ha pasado con tu familia? Sí, eso mismo ha pasado ya que yo soy de allá, de la línea de la Matas de Santa Cruz, Montecristi. Tú sabes, yo crecí, por lo menos en mi casa eran así aguiluchos y vayan, y yo crecí viendo ese equipo, pero ya después que, tú sabes, tú te haces profesional y tú ya tú dejas el fanatismo atrás, pero sí, la familia, algunos ya han ido ya, lo he arrastrado para acá. Ah, qué bueno. Y cuando tú juegas contra ellos, ¿tienes algo en especial? ¿Le pones un extra? No, en verdad yo salgo a jugar las mismas pelotas con todo el equipo, tú sabes, a dar el 100% de mí, el 100% que yo tengo ese día, a dar. ¿Qué pelotero tú seguías o te gustaba cuando tú vienes creciendo? José Reyes y Luis Castillo también, y también mi hermano, mi hermano era pelotero profesional, él firmó cuando yo tenía como 10 años, yo también, tú sabes, lo seguía a él, quería ser como él. Tú a veces, muy pocas veces juegas tercera, pero a veces juegas mucho segunda y Sior, ¿en cuánto te sientes más cómodo? Yo diría que ahora mismo en segunda, ya que esa es la base que yo he venido jugando los últimos tres años más que todo, pero segunda, yo en verdad me siento cómodo en todas, pero ahora mismo segunda estoy un poquito más familiarizado con segunda. El encogido está en una situación no muy cómoda, aunque el standing está muy pegado, pero ustedes están en la parte de abajo, ¿eso pone cierta presión ya a Sabiana que solamente quedan 17 partidos? ¿Cómo te digo? Nosotros tenemos que salir a dar el 100%, jugar la pelota pequeña, si hay que mover un corredor, moverlo, tú sabes, no pensar para uno, pensar para el equipo, y salir ahí y ganar el juego. Tú sabes que la pelota, unos ganan y otros pierden, tú sabes, pero la mentalidad de nosotros es salir ahí a dar el 100% y que sea lo que Dios quiera, al final del día que gane el mejor. ¿Pensaste alguna vez que ibas a ser compañero de equipo de Pujols y de tipo así como Aaron Hicks? En verdad, en verdad, no, nunca pensé que sería compañero así de Albert Pujols, es un honor en verdad, tú sabes, jugar solamente de verlo ahí en el club Javier, como ese porta, tú sabes, como habla, como trata a las personas, es algo que uno tiene que sacar provecho. Si hay algo que tú, si yo te pregunto, ¿qué tú has aprendido de él, qué tú uno pudieras decir? Eh, como te dije, solamente en la forma de él caminar ahí adentro, la forma que él le habla a las personas, a los consejos que él da, eso deja mucho de decir, de la persona que él es, tú sabes, y eso es algo que uno va aprendiendo, y si Dios ayuda a uno, tú sabes, a tener una carrera exitosa, seguir teniendo una carrera exitosa, bueno, pues entonces uno debe de seguir el camino de esa persona. ¿Un mensaje entonces a los fanáticos escogidistas? Que no pierdan esperanza. No, que no pierdan la esperanza, que vengan a apoyar, que todavía queda pelota y ustedes saben que nosotros nunca nos rendimos. ¿Banda Real o...? ¿O banda Real típico siempre? ¿Típico? ¿Por encima de cualquier cosa? Claro. Ah, está bien. Gracias, Iván. Gracias a ti.